El tope nocturno y el desfile concentrarán a miles de personas durante viernes y sábado en San Isidro del General. La Fuerza Pública ya tiene todo listo para el operativo de seguridad para estas dos actividades masivas. Cada actividad, porque son cinco, enfocándonos desde luego a lo que es el tope, a lo que es el desfile y al cierre para el 30 de diciembre con que es en Pérez Ceredón. Entonces dentro del abordaje de esas actividades, el reforzamiento del caso de nuestro servicio en diferentes zonas y ya atendiendo lo que en años anteriores se ha venido haciendo. Tanto el desfile como el tope, al igual que el que es en Pérez Ceredón, tiene sus particularidades. Para hablar en números, dentro del fortalecimiento que se busca entre Fuerza Pública y la seguridad privada que va a atender el evento, estamos hablando de unas 100 personas cubriendo los diferentes eventos. Se espera una asistencia importante para estos dos eventos. En el desfile del sábado 10 de diciembre, la afluencia sería mucho mayor que en años pasados. Se habla de entre 10 mil a unas 25 mil personas en los diferentes escenarios, porque esa es la parte que nos difiere, pero la atención ya está planificada. El trabajo de la Fuerza Pública para el desfile luces del Valle comenzará desde media tarde y hasta terminar la actividad. En el del sábado estamos planificando las acciones a partir de las 14 horas, 0 a 2 de la tarde. Y eso de previo a la revisión de lo que ya ha montado la seguridad privada del evento. En todo esto, también habrá presencia de seguridad privada. Esa coordinación precisamente con la dinámica con la municipalidad es lo que más hemos reforzado este año, pero para dar un buen servicio e incluso un buen ordenamiento en toda la parte previa a las diferentes actividades. Los expertos piden a las personas tomar medidas para evitar situaciones que pueden exponerlos a delitos.